le mandamos saludos al presidente de la república de todo méxico buenos días presidente andrés manuel qué crees con quién crees que estoy aquí en tuxpan nayarit estoy con el campeón de los doyers el pitcher nayarita y de tuxpan víctor arón gonzález y mira queremos ver si cuando vengas aquí a tuxpan de veras estás por arriba de 300 te mando un saludo aquí con víctor y decirte víctor que estamos orgullosos de lo que has hecho aquí por los mexicanos por los nayaritas eres un ejemplo a seguir y ojalá podamos contar contigo para que más jóvenes más personas de aquí de la región puedan tener también las oportunidades que tú a base de esfuerzo tuviste te felicito y de verdad estamos muy contentos y muy orgullosos de este esfuerzo que hiciste y un saludo a andrés manuel como ves gracias le mandamos saludos al presidente de la república de todo méxico saludos muchísimas gracias